La nación se traje con la historia, al decir por la hora, me nace la esperanza, tu vida se levanta. Por ahora grande, por ahora mismo, se te haga el camino, lo veo su testigo, lo llamo mi marrón, 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 mi marrón. Por ahora mismo, lo llamo mi marrón, 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 mi Dupo todo el cartero, movimos a los ritmos de la liberación, de la paz, de la paz. Loniamos mis marianos, vivos como hermanos, 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 vivos como hermanos. ¡Gracias!